Carla, mira, yo te voy a dar 100 dólares a ti, si soy capaz, escúchame, te voy a dar 100 dólares a ti, te voy a dar 100 dólares, si yo soy capaz de mantenerte en ese estado de año. O sea, si tú te puedes quedar así, con lo que yo te voy a decir, yo te doy 100 dólares a ti. Diga lo que yo diga, tú no puedes cambiar, te doy 100. Me vas a dar 100 dólares. En efectivo me lo vas a depositar. Como tú quieras, pero si en efectivo tengo que ir a sacarlo. Pero, ¿aceptas? Bueno, no puedes expresarte ni llorar ni reírte. Puedes decir un chiste, puedes decir cualquier cosa, pero tú no puedes cambiar. Ok, hoy no regreso, ¿oíste? Voy a salir con los muchachos. Como tú sabes, hoy es el día donde yo salgo a jugar con los muchachos y no voy a regresar. Bueno, hoy. Pero vamos a hacer un paréntesis por el juego. No, ya empezó, ya empezó, eh, eh, eh. Ya empezó, ya sabéis. Hoy no regreso. Eso no, eso no. Cálmate, relájate. Hoy no regreso. Voy a salir con los muchachos. Ellos dijeron que iban a ayudar a unas amigas. Vamos a tener reunión en la casa de Juan. Tú sabes. Bueno, de una manera neutra, te digo. No, ya ves que yo no estoy preguntando nada, te estoy diciendo. Te estoy informando. Bueno, estamos conversando. No, estoy conversando yo. Yo también puedo hablar. Estoy, pero después que yo termine. Te estoy informando. Voy a salir con los muchachos. Van a ayudar a unas amigas. Vamos a estar toda la noche probablemente despiertos. Por eso no voy a llegar hoy. Voy a salir a disfrutar. Yo no he terminado. Probablemente venga mañana en la noche. Hoy no me esperes. Es una muy buena táctica. Para decirme las cosas. Ajá. Y suponer. Pero, ey, ey. Esa movimientos de cabeza, sí. Estoy neutra. No estás neutra porque ese movimiento de cabeza. Estoy neutra. Ya ves que yo he terminado de hablar. No, ey, ey, ey. ¿Me escuchas? ¿Te estás saliendo? No, no, no. Ay. No, perdón, cien. No, no, no. Yo le dije en ningún momento yo estoy saliendo de contra las cosas. Pero, déjame terminar de hablar. Tú no puedes estar usando. No, tú no puedes estar usando. Tienes que dejarme. Como pretexto, el jueguito. Déjame terminar de hablar. Para estar diciéndome. Pero déjame terminar de hablar. Porque para ser infiego, ¿quieres decir? No, no, no. Tienes que dejarme terminar de hablar. No, no, no. Juego es juego. El juego empezó. Juego. El juego empezó. Mira, te lo voy a decir. Perdió cien dólares. No, no, no. Perdió cien dólares. Cien dólares. Y además, yo no voy para ningún lado. Perdió cien dólares. ¿Sabes qué me duele cien dólares? Estoy neutra. No, sí, sí, sí. Por supuesto que sigo estando neutra. Neutrísima. No, 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 no. Tú eres un... No, ya, mamá. Me vas a salir poniendo esa parte. Se acaba. Me duele cien. Me duele cien. No, no, no.